Hola amigos, ¿qué tal? Os habla Betty Romerito, os envío un gran saludo, ahí donde me estáis viendo o escuchando. Hace unos días, en mi comunidad abierta, en mi grupo gratuito de Facebook, os prometí que haría un vídeo con respecto al CPA creativo con Facebook que estoy haciendo yo y que me está dando excelentes resultados. Bueno, aquí está el vídeo prometido, espero que os sirva muchísimo. No va a ser como lo suelo hacer habitualmente, directamente desde Facebook y todo eso porque tengo que proteger las cuentas que estoy trabajando, algunas son mías, algunas son de mis clientes, así que lo haré explicando el archivo que tenéis en pantalla ahora mismo y al cual os dejaré acceso aquí abajo del vídeo, podréis descargarlo. Tendréis en la descripción cómo llegar a este archivo. Bueno, vamos a empezar. CPA creativo con Facebook. El CPA, como sabéis, es un modelo de negocio muy penalizado por las grandes redes de tráfico, es decir, Facebook, Google, Yahoo y Bing. Aunque, como sabéis, los que tenemos ya unos añitos dedicándonos a este tema, no siempre fue así. Hubo épocas doradas, épocas muy, muy buenas, en las que podíamos hacer cualquier tipo de publicidad, sin ningún tipo de riesgo, quiero decir, dietas, píldoras, préstamos, negocios por internet, oportunidades de inversión, casi cualquier cosa, era bienvenida para promocionar y generar ingresos para todos. Mirad estos ejemplos, ¿veis? Esta es una de mis publicidades que hice yo durante mucho tiempo, me dio muchísimo dinero, ¿veis? Julio 25 del 2016, esta página, a mí me dio mucho dinero. La verdad, aquí fue cuando empecé a ganar yo buenas cantidades haciendo CPA, en este caso con préstamos. Mirad, ¿quieres un crédito personal, sin aval, sin hipotecarte? Usaba palabras que ahora están prohibidísimo, hipotecarte, baneo seguro, sin aval, baneo seguro, y luego créditos personales, en menos de 15 minutos, hasta tanto, esto es un baneo segurísimo, el día de hoy. Pero en julio del 2016, esto funcionaba, vamos, funcionaba súper bien. Mirad, 737 reacciones, no hay ninguna mala, 377 comentarios, 142 shares, iba súper bien, ¿veis? Y es un post booster que no estaba haciendo nada específicamente súper bueno, esta es una. Luego otra que corrí también mucho tiempo es esta, la voy a hacer un poco más grande, a ver si podemos verla mejor. Ahí está, ¿veis? Por Beatriz Romero. Este es del 2018, es decir, el año pasado, en julio del 2018, aún se podía hacer esto que es cripto. Estas son criptomonedas. El White Lease Open, invierte en tu futuro ahora, únete ahora, el White Lease, empieza con solo 300 dólares. Esto es para hacer cripto, ¿veis? Un montón, 4.180 alcanzados, 300 engagements, un montón, me fue muy bien. Luego, esta es otra de ofertas que se podían hacer antes. Este es este año, febrero 11 de este mismo año, y mirad, todas son por mí, ¿eh, Betty Romerito? ¿Quieres 150 euros para gastar en Mercadona? Mercadona, Mercadona es una tienda de autoservicio de España, y es Mercadona, ¿ves? Tengo, como mucha gente sabe, tengo dislexia, y aquí lo puse Mercanoda, en lugar de Mercadona, está incorrecto. Pero bueno, la gente de España ni siquiera habrá leído la palabra completa. Leen con atención, por motivos del amor del mes y la amistad, lo cual está mal, del mes del amor y la amistad, se van a sortear tarjetas regalo para gastar en Mercadona, especialmente en el mes de febrero y marzo. Todos estos días se van a sortear tarjetas regalo. Para participar, sigue al pie de la letra los siguientes pasos. Uno, pincha en el siguiente enlace para rellenar el formulario, plas, y ya seguía, ¿no? Efectivamente, eran buenos tiempos para nosotros, los marketers. El problema es que mucha gente empezó a abusar de este tipo de cosas, no haciendo sorteos legítimos. Este es un sorteo legítimo. Se sorteaba efectivamente la tarjeta y era completamente ante un notario y tal. Pues la gente empezó a hacer publicidad engañosa, incumplir políticas del anunciante y de Facebook. Muchísima falta de ética en anunciantes. No hablo de grandes marcas, sino gente normal como tú o como yo. Y, evidentemente, ahora ya no podemos hacer casi nada. Casi nada se puede anunciar sin peligro de que te cierren la cuenta. Y si te la cierran, ya no hay nada que puedes hacer. Puedes apelar, puedes escribir. En algunos casos te la devuelven. Yo saqué un script por ahí y te devolvían la cuenta. Siempre y cuando fueran faltas a la política. Pero si no son faltas a la política, no es recuperable. ¿Vale? Yo lo viví en primera persona. Mirar, Metir Romerito Consulting fue mi primera marca. Tenía cinco cuentas. Y las cinco cuentas me las banearon. Una tras otra. ¿Ves? Algunas características estaban deshabilitadas. Ya no podía ser por las violaciones a las políticas de anunciantes. U otros estándares. Cuando te dicen otros estándares, ya no sabes qué ha pasado. Entonces ya no puedes hacer nada. ¿Vale? Y me dice que mi cuenta está prohibida de hacer anuncios. Y ya está. Bueno, pues ya me la prohibieron. Y se acabó. Pero como todo, cuando una puerta se cierra, una ventana se abre. Y Facebook aún nos ha dejado a resquicio para aprovechar ofertas de CPA sin preocuparnos tanto por los baneos o perder las cuentas. Vamos a ver cómo ejecutar ofertas de CPA en modo seguro. Hay dos formas de hacer CPA en Facebook en modo seguro. Pagando y sin pagar. Yo te voy a explicar las dos formas. La primera es pagando. Y aquí es donde viene mi estrategia creativa. Pero antes, quiero explicarte cómo he llegado a ella. Quiero que sepas que hay dos tipos de ofertas para correr en Facebook. Las ofertas de alto riesgo, como las financieras que ya has visto. Yo soy una entusiasta de las ofertas financieras porque la verdad pagan bien. Y luego el BISOP, como la de cripto que has visto, porque pagan bien. Y yo prefiero hacer este tipo de ofertas. Dating no porque no hago dating. No me gusta hacer dating. Y luego están las ofertas de bajo riesgo. Que son educación, energías renovables, seguros, mejoras de casa. Incluso sorteos es de bajo riesgo. ¿Vale? Yo he corrido ambas, como habas podido ver, de alto y de bajo riesgo. Y si vamos a hacer publicidad de pago, lo primero que tenemos que hacer es elegir un nicho de bajo riesgo. No te arriesgues. No hagas financieras. No hagas dating. No hagas opciones de negocios. No las hagas porque te van a banear seguro. Actualmente Facebook está mirando muchísimo ese tipo de temas. Así que primero elige un nicho de bajo riesgo. Y aquí lo importante es elegir un nicho. No una oferta. Atento. Que esa es parte de la estrategia creativa. Tienes que elegir un nicho que tenga varias ofertas muy parecidas entre ellas. Que se llaman ofertas laterales. O lo que yo le llamo ofertas laterales. Si eliges, por ejemplo, educación, puedes elegir cursos universitarios, cursos de formación profesional, kinders, colegios, en fin. O cosas que van muy de la mano con la educación. Uniformes. Préstamos para colegiaturas, no préstamos, no. Todo lo que tenga que ver con ello. Si es energías renovables, lo mismo. Si es seguros, lo mismo. Si es mejoras de casa, lo mismo. Elige un nicho que sea de bajo riesgo y que tenga bastantes ofertas laterales. Al menos cinco. Con cinco ofertas laterales ya puedes hacer un buen dinero. Y si ya tienes buena experiencia en Facebook y CPA, entonces sí puedes elegir un nicho de mayor riesgo. Aunque ya sabes lo que estás haciendo y las consecuencias que pueden tener esas acciones. Las consecuencias que puede tener elegir un nicho de alto riesgo. En mi caso, aunque yo ya sé de qué va esto de Facebook y CPA, yo prefiero elegir ofertas de bajo riesgo. Bueno, una vez dado este primer paso, ojo que es súper importante, no elegir una oferta, sino un nicho con varias ofertas. De preferencia de bajo riesgo. Vamos a la estrategia creativa. Lo importante es que hemos seleccionado un grupo de ofertas muy parecidas entre sí. Haremos una página de fans de nicho, no de oferta. Y tiene que ser página de fans. No de oferta como hasta ahora. Hasta ahora hemos venido trabajando con ofertas, con páginas de fans por oferta. Pero ahora trabajaremos por nicho, como estos ejemplos. Mira, te voy a poner este ejemplo. Este es de una página que tengo ahí. Que es, aunque tú lo veas como una bicicleta, no es para una bicicleta. O sea, aquí yo lo que estaba haciendo es un nicho deportivo, con todo tipo de ropa deportiva, de móviles. O sea, todo lo que tiene que ver con esto. Y viene el Shop Now. Esto es para ofertas de CPA. No es e-commerce, es CPA. Luego esta otra, también tú la ves aquí. Y tal como tú ves esta, esta es una oferta de alto riesgo, de muy alto riesgo. Así que no te juro que las corras. Porque esta es para apuestas deportivas. ¿Ves? Aquí yo corría a apuestas deportivas. Corro a apuestas deportivas todavía. ¿Ves? Esta página, este nicho, no tiene nada que ver. Fíjate en el entorno. Si te fijas aquí, esto es un estadio de fútbol. Tiene mucho que ver con el deporte. Luego las clásicas, de venta de cualquier cosa. Esta es otra de nicho. Son completamente de nicho. Esta otra, de nicho, de fitness. Pero no solo fitness. Aquí yo meto todo lo que es el nicho de fitness. Dietas, píldoras o pastillas, libros de fitness, ejercicios, gimnasios. Meto de todo. Y es una página, pues bueno, que está funcionando bien. Mira las notificaciones que tengo ahí. 78, 7, gente que está escribiendo a esta página. ¿Vale? Pues eso. Y dentro de esta página de fans, haremos la publicidad oportuna. Pero, aquí es donde viene la magia. Fíjate bien. Hemos elegido la oferta, perdón, el grupo de ofertas. Y hemos hecho nuestra página de nicho inofensiva. ¿Ves? Esas páginas son inofensivas. Inofensivas. No tienen nada malo. ¿Vale? De modo que Facebook no nos va a decir nada. Y el cuide de la cuestión es que no vamos a hacer publicidad para una oferta en especial. Para ninguna oferta. Porque tenemos un grupo de ofertas. Sino que vamos a hacer publicidad para un lead magnet íntimamente relacionado con el grupo de ofertas que hemos previamente seleccionado. Por ejemplo, si estás en el nicho de Facebook, yo tengo esta página que es siete estrategias probadas, pero simples para minimizar los costos de sus anuncios en Facebook. Siete estrategias. Y aquí descargas inmediatamente desde Messenger. Yo los llevo a Messenger. No quiere decir que tú los lleves a Messenger. La estrategia no está en sí misma para que los lleves a Messenger. La estrategia es dar un lead magnet que te provea a ti, marketer de CPA, con un dato con el cual tú puedas contactar a tu usuario, Messenger. Messenger, su teléfono, su email, lo que sea. Tú lo que tienes que hacer aquí es un lead magnet íntimamente relacionado con el grupo de ofertas del nicho que estás promocionando. Y una vez que estén en tu embudo de marketing, ya sea Facebook Messenger, email, el teléfono, les vamos a enviar las ofertas sin problemas de nadie. La idea aquí es generar listas de leads para un nicho, no para una oferta. Y entonces diversificas con tantas ofertas como tengas para este tipo de nicho. ¿Cómo vas a hacer publicidad para un lead magnet y no para una oferta? Facebook no protesta. Solo elige bien el nicho con bajo riesgo y adelante con tus ofertas de CPA o de afiliados o infoproductos o e-commerce, porque aquí sirve para todo. Lo importante en el caso nuestro es que sean ofertas de CPA, porque nosotros hacemos CPA porque es un dinero rápido. Si tú vendes rápido, el dinero es rápido. Con afiliados es un poquito más lento porque son mensuales, en fin. Y si es tu infoproducto, bueno, pues eso ya lo puedes ver tú. El caso es hacer lo siguiente. Tú tienes el opt-in page, colectas el email o su contacto en Messenger o su número telefónico y lo envías a tu email, a tu funnel de email. Y una vez aquí, tú ya le lanzas las ofertas de CPA. Este caso es de ofertas de seguros, que son nichos de bajo riesgo. Ofertas para el seguro del coche, para préstamo de coche, para préstamos normales, para negocio, no personales porque están baneados, pero para negocio no están baneados. Y aquí es donde tú ganas dinero. No solo con una oferta, sino con varias ofertas. Lo importante es que tú cambies tu mentalidad de CPA y ya no vayas directamente a la oferta. Ni uses nunca, nunca, nunca un link directo en Facebook. En Facebook. Si tú estás en cualquier otra red de tráfico, sobre todo Redirect, PPV, PPC, sí que puedes usarlo en directo. Pero en Facebook, no. Y en Facebook la estrategia creativa es opt-in, email funnel y ofertas. ¿Cuándo le vas a lanzar ofertas? Cada semana. Si tú colectas los emails de un nicho de seguros y colectas, yo que sé, constantemente, porque esto no se acaba nunca. Una de las cosas que es mágico es que no se acaba nunca. Mientras tu opt-in esté generando leads, tú puedes enviar ofertas y ofertas y ofertas y ofertas. Yo, personalmente, tengo leads en préstamos personales infinitos porque yo no dejo de lanzar la publicidad para este tipo de ofertas. Y constantemente me están generando más y más y más y más leads. Y no se me acaba nunca. ¿Que se acaba esta oferta? No me preocupo. Tengo más. ¿Que se acaba esta oferta? No me preocupo. Tengo más. Y de esta manera estoy asegurándome no perder las ofertas de este nicho, no casarme con una sola oferta porque eso es peligrosísimo, porque se acaban ofertas y se acaban mis ingresos. Bueno, pues yo ya no tengo ese problema. Y tengo leads constantes. Si eres muy hábil y muy bueno, pues incluso puedes vender, hacerte broker de leads y venderle a esta gente los leads que tú estás colectando. Una vez que ya están perfectamente filtrados, puedes ir a estas casas, saltarte a la red de tráfico, perdón, a la red de CPA y trabajar directamente con el anunciante. Eso cuando tengas un buen nivel de generación de leads. ¿Vale? Bueno, pues ya lo sabes. Ahora puedes hacer CPA sin problemas con Facebook. Y además, al hacer de pago lo puedes escalar tanto como quieras. No te frenes. Empieza hoy mismo a elegir las ofertas ganadoras. Esa es la parte de pago. Pero sé que algunas personas no tenemos suficiente presupuesto. No te preocupes. Vamos a ver la parte 2 de la estrategia creativa. Como ves, es sencillo hacer CPA de pago con este tipo de estrategias. Vamos a explicar la parte 2, que es la estrategia gratuita. Y como sabes, Facebook te deja hacer páginas de fans, perfiles personales y grupos. Para nuestra estrategia gratuita, vas a necesitar tu perfil personal y crear un grupo. El grupo también puede ser genérico o de una temática específica, pero no de una oferta. No hagas un grupo para una oferta, ni una página de fans para una oferta. Elige bien el tipo de grupo. Al igual que en la estrategia anterior, lo importante es no elegir una oferta, sino un nicho. El nicho a ser posible debe ser Evergreen, para que puedas alargar su vida tanto como te sea posible. Mira el ejemplo de estos grupos. Este grupo, por ejemplo, aquí abajo, no se alcanza a ver, pero tiene 75.665 miembros. Este en inglés es el luego. Es Millennial Entrepreneur Community Builders de Anne Gisek. Es un grupo al que yo pertenezco. ¿Ves? Ahí está. Te he quitado estas cosillas porque son personales. Ahí está. Luego, este otro grupo, por ejemplo, es de Facebook Hub. Fíjate que es interesante que son grupos cerrados. No son grupos en abierto. Este también es un grupo cerrado. No es un grupo en abierto. Y quiero que tu grupo sea cerrado. No tiene que ser abierto. Este tiene, este es el de Facebook Hub Hacks. Tiene 119.000 miembros. Y es un grupo cerrado. Si crees que debes tener un grupo súper grande para generar ingresos con CPA o afiliados, te equivocas. Mira este otro grupo. Este es el Winners Mastermind, que todo mundo lo conocerá. Es de una persona muy, muy conocida en el mundo del marketing. Mira aquí. 1.000 miembros. Nada más 1.000. Suficiente. Suficiente es para que tú puedas generar ingresos con CPA o con afiliados o infoproductos o lo que tú quieras. Como ves, este grupo es mucho más pequeño y más sencillo de conseguir. Incluso se puede hacer con grupos aún más pequeños. Yo he generado ingresos de CPA con grupos de 500 miembros y de 400 miembros. Bueno, pero vamos a lo que venimos. Vamos a aplicar las ofertas CPA a los grupos. En realidad, es igual que con la publicidad de pago. La diferencia aquí es que no pagas. Además, si construyes un grupo comprometido y eres un buen líder de tu grupo, entonces puedes ofrecer ofertas que tu grupo puede aprovechar. Lo importante aquí para crear tu grupo es el nombre del grupo. Lo primero. No le pongas tu nombre. No le pongas un grupo creativo. No le pongas un nombre creativo. Pon un nombre que sea obvio, súper obvio, como estos que están aquí. Facebook Hacks. Todo el mundo sabe lo que es un Ad Hacks. Y este dice Millennial Entrepreneur. Emprendedores de Millenials. Fácil. Facebook Ads Hacks. Fácil. Este es un poco más complicado. Windows Mastermind. Pero es un personaje público muy conocido. Entonces puede darse este lujo. Si tú no eres una persona muy conocida, puedes poner, por ejemplo, decoración de casas de bajo coste. Es facilísimo. Y la gente que quiera decorar casas, tú ya sabes a dónde ir. Entonces es importante que el nombre sea muy apropiado. Normas del grupo. Y la forma de acceder al grupo. ¿Te has fijado que todos los ejemplos que he puesto son grupos cerrados? Esto es lo indispensable. Además de otras cosas que aquí no te voy a explicar porque sería un post enorme o un vídeo enorme. Pero lo básico son estas tres cosas. Nombre del grupo. Normas del grupo. Y la forma de acceder al grupo. Y tiene que ser un grupo cerrado. Yo ahora mismo estoy corriendo ofertas SPA de alto riesgo en mis grupos. Ya sabes que yo soy una mujer que le gusta vivir al límite. Así que he corrido siempre ofertas de muy alto riesgo. Y me siguen gustando. En mis grupos sin, sin problemas. Desde luego existe un pequeño hack de un grupo cerrado al que solo se puede acceder respondiendo algunas preguntas estratégicas. Este es el pequeño hack. Esta es la parte creativa. Ese pequeño hack es hacer preguntas estratégicas en tu grupo para cuando la gente quiera entrar. De ahí que sea cerrado. Si es un grupo abierto, la gente entra sin más. Pero si es un grupo cerrado, tú le pones preguntas estratégicas. Facebook te deja hacer tres preguntas para que tú puedas dejar entrar a la gente. Una de ellas es la forma de contacto. Siempre pídela. Ya sea su email, que te contacten por messenger, que te dejen el teléfono, lo que sea. Tú tienes que conseguir la forma de contacto de las personas. Lo mismo, cuando arranques, no elijas nichos de alto riesgo. Eso déjalo para cuando ya tengas un par de grupos de bajo riesgo, ya aprobados y funcionando. Y no te cierres a los nichos típicos. Emprendedores, marketing, dietas, bloggers, etc. Eso está muy bien, está muy competido, pero hay mucho hueco también. Pero son un poco más complicados, porque hay mucha gente muy metida en esto que puede ser más atractiva que tú si no tienes mucho nombre. Sin embargo, existen ofertas existentes que puedes agrupar. Por ejemplo, cuando yo empecé a hacer un grupo de mujeres, hice un grupo de chicas para México, me acuerdo muy bien, que trabajaban fuera de casa. Revisé todas mis ofertas de CPA de Comisión Juctión. Es importante porque en Comisión Juctión y en ShareSale, estas dos ofertas, hay mucho tipo de oferta promocional tipo e-commerce, pero sin ser e-commerce. Y yo vendí sábanas. Le ofrecí sábanas a las chicas, sábanas. Y de ahí otras cosas que luego derivaron en afiliados de Amazon y otras cosas. Pero bueno, yo empecé haciendo CPA con una oferta de sábanas para que no te cierres a los grupos típicos. El CPA se puede mover sin peligro en grupos. Ojo con las URLs y listo, porque Facebook te va a banear las URLs si no las ve confiables. Pero si no tienes problema con tu URL, no está baneada, tu dominio no está baneado, pues listo, no te hace falta nada más. Imagina la cantidad de gente en los grupos de celebrities y todo lo que pueden comprar. No hay límites por ahora. Ya sabes que Facebook, y si no lo sabes, te lo digo ahora, está dando los pasos necesarios para monetizar grupos. Esto quiere decir que los grupos funcionan y que debemos darnos prisa para generar nuestros grupos antes de que sea tarde. Bueno, dejamos aquí este post que es súper grande. Espero que pongas en marcha todo muy pronto. Que generes buenas ganancias con tu CPA. Aquí me despido ya, lo voy a poner tanto en el blog como aquí abajo en PDF. Y empieza a ponerlo todo en marcha ahora. Es facilísimo, sencillísimo. Si estas lineamientos no tienes que gastar mucho dinero. Si es la gratuita, no tienes que gastar nada de dinero. Solo sé creativo poniendo el nombre de tu grupo, mirando las normas del grupo para que nadie te ponga otro tipo de ofertas. Que solo seas tú el que pueda hacerlo. Y en la forma de acceder al grupo. Pide los datos. Es muy importante. Y no tengas miedo de que la gente no entre a puñados. Ve poco a poco. Con un grupo de 500 personas, tú ya puedes monetizarlo. Porque ya tienes los contactos. Ya nada te impide ofrecer cosas a un contacto más directo. Sin contar con Facebook de pago. Ni que te moleste porque estás haciendo ofertas de cualquier tipo. Incluso de adultos puedes hacerlas sin ningún problema. ¿Vale? Ya tienes las dos formas creativas. Ambas pasan por el mismo estilo. Lo voy a poner aquí en pantalla. De hacer el opt-in. En grupos no hace falta. En grupos, el grupo en sí mismo va a ser tu opt-in. Y el grupo en sí mismo va a ser el lead magnet. Ahí vas a tener todo. Y en publicidad de pago, bueno, pues sí que tienes que crear esta página. Y luego ya colectar los datos de la gente. Y enviar las ofertas constantemente. Constantemente sin perder dinero ni perder nada. Y aprovechar todas las ofertas laterales de un mismo nicho. Bueno, te lo dejo hasta aquí. Espero que sea muy, muy interesante para ti. Que lo pongas en práctica. Y tendré toda la información de cómo hacer esto en mi siguiente curso de Facebook y CPA. Todavía no está listo. Lo estamos preparando. Tú estate pendiente porque todo esto funciona. Funciona muy bien. Y es perfectamente monetizable. Lo dejo hasta aquí, marketer. Espero que tengas un muy, muy, muy buen día. Que disfrutes esta estrategia. Que la pongas en marcha. Que ganes bastantes ingresos con esto. No olvides suscribirte al canal. Dale click aquí a la campanita para estar al día con todos los videos que subo. Dale manos arriba en YouTube para que posicionemos rápido y la gente pueda rápidamente poner en práctica estas estrategias. Y no pares de hacer CPA que todavía funciona. Y funciona muy bien. Un abrazo, marketer. Que tengas muchísimo éxito. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la siguiente.